Pues bueno, todo el mundo sabe que parece ser, a ver si es verdad, que estamos superando el COVID y eso va a significar un impulso, sobre todo ese impulso que se denota cuando una cosa se empieza a solucionar. Esa es la esperanza que tenemos todo el mundo y la actividad en Alcobendas se está recuperando. Hay que pensar también que es de las ciudades que tienen más empuje empresarial y económico de la Comunidad de Madrid y las perspectivas son esperanzadoras, no voy a decir buenas, pero sí esperanzadoras.